Es que es importante que tengamos claro, todos y todas, que frente a la ofensiva de las derechas lo que necesita la gente es una aceleración de los derechos y de las libertades y eso significa ser valiente y atreverse a confrontar con quienes no se presentan a las elecciones pero mandan más que quienes nos presentamos a las elecciones, que son las élites económicas del Estado español y que no pasa nada por confrontar con ellos. Porque si no lo haces probablemente tu electorado entienda que sus aspiraciones, sus sueños no caben en tu marco de sujeto político. Yo creo que por fortuna cada vez hay un número creciente de personas que empieza a entender que ese relato construido sobre lo que era la izquierda soberanista de Euskal Herria o lo que era la izquierda versale antes, ahora la izquierda soberanista independentista vasca, pues no se ajustaba del todo a la realidad. Que no éramos tan terribles y que no decíamos cosas tan tremendas y que además nuestros planteamientos eran perfectamente homologables a los de cualquier formación de izquierdas. Y no éramos solo unos independentistas irredentos con un único objetivo que era de independencia desoyendo cualquier espacio de mejora para la clase trabajadora o cualquier empoderamiento para la clase trabajadora para avanzar hacia un modelo de sociedad radicalmente diferente al capitalista neoliberal que vivimos. Yo creo que eso es un poco el resumen, ¿no? Los miedos del Partido Socialista y a la vez la ventana de oportunidad que se nos abre con mucha gente de izquierdas en el Estado español que está rompiendo con esa especie de mantra que durante décadas se ha impuesto con la connivencia también, como digo, del Partido Socialista para situar a la izquierda independentista vasca como el responsable principal de todos los males que azuzaran las vidas de cualquier persona.